Muy buenas amigos y amigas, continuamos en el espacio de Nosune la Música Electrónica. Me encantaría que te suscribas al canal y comenten por ahí por la caja de comentarios. Por supuesto, hoy tengo aquí a mi amigo Frank Jackson en entrevista. Me encanta que estés ahí. ¡Vamos allá! Muy buenas amigos, Frank Jackson, que me encanta, me encanta que estés aquí en este pequeño espacio de Nosune la Música Electrónica. Siempre. Sabéis que, bueno, hemos tenido contacto ya hace algún tiempo y bueno, ¿por qué no seguir manteniéndolo esta vez a través de este canal de YouTube? Claro. Aquí hay que apoyarse de todo en todo, si no, vamos de culito. Frank, además paisano, porque bueno, estamos muy cerquita. Me encanta también que participes en este pequeño espacio porque, bueno, hablamos de Música Electrónica. ¿A ti qué te ha dado la Música Electrónica? Aparte, yo nunca he buscado como mucho la fama y todo el rollo. Eso es lo que menos. Yo siempre es que la música te atrae siempre. Yo, cuando era más joven, escuchaba un estilo como el rap, escuchaba Bulli Enemy, Validai y cosas así, todos los. Hasta que ya cuando empezó a meterse aquí en los 90, más o menos, los ritmos rotos, ya empezó a jajar cores, o lescubes, pues ese era mi estilo. O sea, lo que te digo, no. Entonces, yo he ganado, pues ya ves, mucha música, mucha fiesta, mucha gente buena, también mala. Pero, Guillo, increíble, por todos lados, siempre rulando, como decíamos antes siempre, Guillo, vamos a rular para allá, vamos a ver, por todos lados, Guillo. La jerga que se utilizaba, ¿cómo ha cambiado, eh? ¿Cómo ha cambiado las palabras, eh? Ya ha cambiado todo, tío. Fran, porque me encanta, tío, tenerte, porque eres la voz de la experiencia en cuanto a esos estilos que estás nombrando, ¿no? Porque te has movido muchísimo, me consta que te has movido muchísimo con muchos DJs, has entrado en muchos eventos, y, bueno, en este caso yo quiero adentrarme en tu faceta también de DJ, para ti, ¿cuánto tiempo puedes permanecer dentro de un sonido sin que se te vuelva obsoleto? Es decir, un tema musical, un sonido concreto a la hora de mezclar. ¿Un estilo, por ejemplo? Sí, un estilo, por ejemplo. Es que todo lleva su tiempo, tú no puedes, vamos a ver, todos los estilos se van a llevar siempre, ¿vale? Lo que no se va a llevar es la música antigua, pero, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el go a trance, muchos estilos así, ¿vale? Entonces, ahora tú eso no escuchas cosas así, tú escuchas ya psicodélico que va a pinchar mucho maldiero, muchos ruidos raros, ya ha cambiado mucho. Entonces, para mí ya, por decirte algo, para mí el retro ya, yo ya ahí no entro. Claro. Ya DJ Frank ya quedó allí en aquellos años, ya no, yo retro nada, ¿sabes? Y ya ves, disfruta o que te cagas como mi hijo cuando le compré la bici. Y es más, alguna gente, es que no sé cómo explicártelo, tío, yo sí, tú cierras los ojos y escuchas la música, ¿vale? Pero es que yo siempre he dicho que según qué música hayas escuchado tú, por ejemplo, Dani DJ, a mí me gusta ver a mi maestro, ¿no? Mi ídolo. Yo cuando escuchaba eso, yo ahora no puedo escuchar la música que ponía, es que la pinche otro. Claro. A mí no me motiva lo mismo. A mí me motivaba Dani en ese tiempo y si viene ahora a lo mejor me motiva algo. Pero si es él, si no, no. ¿No me comprendes? Claro. Ya es que yo estoy, ya es retro, es retro. Yo he visto a Baby D cuando era joven y la he visto cuando era vieja. Claro. Para lo que te digo, trabajando en Satisfaction. Entonces, y yo, yo ya, ese mundo se me ha quedado en mi historia musical, mi historia personal y todo, porque yo sigo con mi gente antigua, pues, más bien que Dios. Claro. Entonces, es lo que estamos hablando. Yo he tirado por otro lado, tío. He tirado por otro lado porque si no es que me tengo que jubilar. Claro, por tanto, bueno, estás un poco iniciándote a la otra pregunta, Frank, porque entonces te voy a pedir opinión. ¿Hacia dónde crees que está evolucionando la música electrónica de hoy día? Para mí, para mí, yo te voy a ser sincero, los estilos que ahora mismo están dando más caña es el Progressive Tech, ¿vale? Y el Melodic Tech, que es lo que yo produzco con mis socios, ¿vale? Nosotros tenemos un grupo que se llama Jacksonville, que son dos componentes, Ernesto Muñoz, Ernesto Palacio y Frank Jackson, ¿vale? Qué bien, qué bien, sí, sí, claro. Entonces, nosotros vamos ya por ese mundillo, ¿sabes? Y aparte, ese estilo de música, donde está pegando tela, tela de fuerte, donde también están los mejores productores, no los mejores billos, los mejores productores haciendo esa música, Sudamérica. Claro. ¿Quién marca, Frank, para, bueno, en este caso no os ha hablado de ese dúo, pero para vosotros o para ti, en este caso, ¿quién marca la tendencia dentro del estilo? La tendencia la tiene que marcar tú, tío. Si no marcas tú la tendencia, ¿quién la va a marcar? Mucha gente dice, pues me la marca, voy viendo al público, yo he tenido entrevistas y dice, bueno, pues me... Pero ha sido una respuesta contundente, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Escúchame, la tendencia es una cosa, ¿vale? Yo, una cosa es la psicología de pista, ¿vale? Tú llegas allí, por ejemplo, a una discoteca y te pones a las dos y media a la una. ¿Cómo le vas a poner tecno a 128, tío? ¿Me comprendes? Eso es una cosa diferente a lo que estamos hablando de tendencias. Las tendencias es como en los años 90. Los años 90 éramos todos los fiesteros de... Yo hablo de Andalucía, ¿vale? Yo he estado por todos lados, pero yo hablo de mi gente de Andalucía. Y yo, morta, tío. Morta, cultura, música. Y yo gente educada. De todo, tío. ¿Dónde está eso hoy? Lo hay, pero hay que rebuscar mucho, tío. Hay que rebuscar mucho. ¿De qué se compone para ti un buen set? La armonía y melodía no pueden faltar, aparte de los ritmos potenciales y futuristas, ¿sabes? Aparte, una buena selección de temas. Es que muchas veces te crees tú que porque tú eras un máquina pinchando que te cagas, ¿vale? Y pongas lo que pongas va a ir a la gente, ¿no? Yo he visto Diyoki ya consagrado y todo, que la han chiflado, pero vamos, que tú decías, ¿yo cómo le puedo chiflar? Pues la han chiflado, ¿entiendes? Porque la gente es la que manda. Claro, claro. La gente es la que manda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ya puede ser un festival, una sala chica, como en un güero. La gente es la que manda, tío. Si no, tú no eres nadie. Si tú, tú sin público, ¿quién eres? Claro, claro. ¿Entiendes? Tú sin público, ¿quién eres? No somos nadie. ¿Qué formato eliges, Fran? Es decir, CD, vinilo, en este caso USB. Pues yo lo he tocado todo, pero para mí yo lo que toco es, a ver tú, a ver qué te digo. Yo ya pinchar, pincho un poquito, pero para pinchar los CDJ, los CDJ España 2000, que es lo que hay en todas las salas, ¿sabes lo que te digo? Claro, claro. Por lo menos pinchas a oído, ¿sabes? Porque si ya es con eso, pinchando a oído, y muchas veces llega, que llega un momento que como tú no estés activadito para acá, para allá, te llega que tú dices, y yo, me aburro, me comprende, y yo no soy mucho de efectos, porque yo la música que yo pincho y que yo hago ya trae efectos. Si los pongo más efectos, la cargo mucho, ¿entiendes? Entonces la gente quiere música, no efectos. Si no se vaya a los efectos especiales en una película. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Estoy observando, eso lo he estado observando mucho en muchos sets de algunos DJs, que está constantemente tocando ese botón también de, bueno, ese de la mesa de mezcla del de efectos, estoy metiendo el efecto constantemente, y tiene que estar... Algunos productores les gusta mucho tampoco que su tema musical, que tanto trabajo cuesta hacer un tema musical, esté constantemente cortado por efectos. Eso me lo han dicho a mí ya muchísimos productores, ¿eh? Mi colega, cuando yo muchas veces voy a pinchar sus casas, los estudios y eso, y yo, no sé qué, esto es para esto, y yo, escúchame, ¿quién está pinchando? Yo, ¿no? Yo, mira, lo que tú haces con el efecto lo hago yo con el grave, lo que tú haces con eso lo hago yo con el medio, con los filtros, ¿no? Yo no puedo cargar de tanto... ¿Tú cómo vas a poner en una música melódica, guapa, futurista, para cerrar los ojos? ¿Cómo le puedes meter tú un efecto que no pega ni con cola, que parecen los coches de la feria? ¿Tienes lo que te digo? Totalmente de acuerdo. El efecto es cada tema, es cuando viene, es cuando va, eso... Y yo, pasar para los efectos es como para todos, hay que saber metérselo, dónde hay que meterlo... Yo, digo yo, vamos, ¿sabes? No, venga, este botón de rojo pues yo le voy a dar, a ver lo que hace, y a este salen los coches, los autos locos, ¿sabes? Frank, bueno, hemos hablado del público también, me has referido al público, ¿ha sido de esos DJs que le ha gustado tener el público cerca? Es decir, o has sido de esos DJs que dicen, yo prefiero concentración plena en cabina... Sí, yo me concentro, vamos a ver. A mí me gustan las boiler rooms y me gusta la gente cerca, no la gente que te agobie. Claro, que es distinto, eso es distinto, ¿eh? Tú puedes tener a gente cerca, si aquí está la cabina, tú haces así y me eneja un brazo y tú dices, ahí voy a poner la valla. Claro. Los tienes cerca. Claro. ¿Qué quieres, qué quieres, que estén pinchando contigo? Claro, claro. ¿Me comprendes? Claro, claro. Y yo, es que yo he estado pinchando, me ha pasado siempre en los retros, ¿eh? Sí. Y cuando me dan cuenta me han tocado, es que con los vinilos nada más que te hagan... ¡Pling! Claro. Venga, los caballos trotando. Claro. Ya, es que no, es que no puede ser, tío, es que si no, ¿quién es el que queda mal? Claro. No ven, nunca van a ver que te ha tocado. Claro. Te ven a ti, que es el que está pinchando. Claro. Igual que si estás pinchando, ese te corta la música. Claro. Vale, ahora es que llaman los municipales, que te ayuden. Claro. ¿Entiendes? Entonces tienes que averiguarlo tú rápido, lo más rápido, porque es que si la gente se te queda sin bloquear y tú dices, yo, ¿ahora qué hago? Ya, el dueño no te va a llamar más en la vida. Eso te lo tuyo, claro. Entonces, yo, si es por tu culpa, muchas veces tú a lo mejor estás pinchando, ha pasado una subida de luz, esto, lo otro, se ha ido todo y eso no es culpa tuya. Claro. Vale, tú estás pinchando, pero tú no ha sido culpa tuya. ¿Qué pasa? Que eso te pasa ahora mismo con todas las cosas de ordenador. Claro. Porque es normal. Claro. Frank, cuando haces algún set, ¿te guardas alguna sorpresa por ahí o improvisas todo? Es decir, yo llevo mi maleta, o maleta virtual, pues yo siempre le llamo maleta. Yo hago así y te voy a explicar, Emil. Yo empiezo. Yo no tengo, mi música la tengo, yo soy muy mijito, yo lo tengo desde la A a la Z, ordenado por estilo, año, sello, esto. Entonces, yo cuando hago, digo, bueno, ¿dónde voy a pinchar? ¿Qué gente hay y qué gente hay y qué le puedo poner? Claro. Elijo. Ya pongo de la A a la Z, digo, ¿qué tengo pincha? Una hora y media, dos, elijo, que es 30, 40, 50 temas, los elijo. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuando llegue al 50 me paro. Y yo ahora, yo ahora siempre me guardo algunos que no están ni sacados a la venta. Entonces, cuando la gente haga así con el Shazam y le da el botoncito, le hago yo. No, no, espérate que salga. Claro, qué bien. Eso es mucha ruina también. El Shazam es mucha ruina. Qué bien. Eso es como las películas, tío. Eso es como todo. Cuando tú quieres ver una película potente, vas al cine a verla y es porque los actores tienen que comer, el director, el productor, todo. Ahora, si se compra esa película, en los moritos, en los chinos, lo que sea, que vas a verlo como el Canal Plus, codificado, la cabeza allí, el cuerpo aquí. Pero una vez que ya la haya visto, aunque sea malamente, tú ya no la ves. Claro. Porque ya la ha visto. Después de todo, igual a ellos, la gente, si no se gasta el dinero, la gente... El productor, claro, por supuesto. Y el productor, hombre, tiene que comer, ¿no? En ese caso. Y eso es una defensa que hay que hacer también, creo, pública. Que la gente tiene que comprar la música. Perdona que te interrumpa, pero mira. Tanto, tanto que tú verás, no en Facebook, en todos los lados, en todas las redes, en un bar, comprando el pan, la gente con el rollo es que si tú no sabes pinchar en vinilo, tú no sabes, no me quedan al cuanto. Todo eso es un faroleo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes dinero para comprarte un tema digital que vale un euro y pico o dos, ¿cómo te vas a comprar un vinilo? Que vale diez. Diez euros. Que vas ahí a pinchar con cinco discos. Claro, totalmente de acuerdo en eso. ¿Me comprendes? Antiguamente todo el mundo trabajaba. Y eran las pesetas. Con las pesetas, en las pesetas. Y tú no te gastabas casi nada en fiestas porque el viernes ibas a la casa de las Totentán, a Ruperto, a Unión Record, a lo que sea, y te gastabas todo el dinero tuyo. Claro. Y te daba igual ahí de fiesta porque la fiesta después era poniendo discos en tu casa. Claro, claro. Con tu colega, el punto. Y eso ya ha cambiado. Entonces la gente cuando dice, es que no es... Pero vamos a decir, es a ver el vinilo. Vamos a ver el vinilo. Tú eres multimillonario para comprar todas las casas de vinilo. ¿Por qué te creen? Es que no. Es que todo eso es una cadena, Emilio. Todo eso es una cadena. Ahora dicen que están en Estados Unidos, están volviendo a ver el vinilo. Pero si el vinilo no se ha muerto, el vinilo está ahí. El vinilo es para pinchar, hombre. Tú puedes pinchar música actual con los time code, con el track, todo el mismo. Pero para pinchar vinilo, analógicamente, es para pinchar música retro. Retro. Totalmente, sí. Para mí, para mí, lo que es mi mundo. Claro. Mi mundo es música retro. Y ya la gente no lleva eso. Claro. No lleva 30 o 40 discos en una maleta porque le pesa mucho. Lleva un pen, lo mete. Exactamente. Y ya está. Exactamente. Y tú querías ver a tu ídolo de hace 30 años pinchando un vinilo. Y no lo vas a ver. Entonces eso ya la gente va decayendo, va decayendo. La gente ya no va a fiestas por eso. Y por muchas cosas como esas, que son cositas así y así. Ya son así. Claro. Pues por eso te digo, bueno, intentamos también, bueno, de ser un poco constructivos con preguntas como la que te voy a hacer ahora. Y bueno, y si puedes ser constructivo y claro, pues mejor, ¿no? Porque yo te digo también que qué cosa crees que está influyendo o influye negativamente a la música electrónica. Te hablo realmente si personificamos la música electrónica. Es decir, lo que tú creas que está influyendo negativamente a la música electrónica. Mira, en general, lo primero que tiene que saber la gente es que música electrónica es toda. El reggaetón es música electrónica. Por ejemplo, ¿vale? Ahora, si te refieres al otro, lo que estamos acabando con todo eso somos la gente. La gente es lo que está acabando con eso. ¿Me entiendes? Porque tú antes ibas tranquilamente y tú ibas a pinchar y te... A ver, en algunos sitios a lo mejor has tenido problemas. Pero como hoy, Quillo, que se ríen de ti, que le quieren poner... Y yo, estamos metiendo todo el mundo, por eso está decayendo todo. No es el coronavirus. Antes estaba decayendo también. ¿Me comprendes? Porque tú antes ibas a un festival de música y había 10.000 personas, y ahora va ahí 2.000. ¿Dónde están las otras 8.000? ¿Están todos metidos en la rave? No puede. 8.000 personas los metes tú en una rave. ¿Dónde están? ¿Se han cansado? Emil, se han cansado y punto. Claro. Ya está. Y la gente que se ha cansado más que nada son gente de nuestra edad. Porque los chavalillos ya, ¿no? Los chavalillos escuchan a su puta bola lo que ellos quieran. ¿Cómo ha cambiado la tendencia? ¿Cómo ha cambiado la tendencia? Me refiero al camino hacia dirigirnos hacia la música electrónica. Ha cambiado muchísimo, eso sí. Yo creo que... Hombre, estoy hablando con una persona que en este caso es veterana y tiene su experiencia ya dentro de este mundo. Y a mí me gusta hablar con gente como tú, Frank, porque es que tiene una visión muchísimo más amplia a lo que era y a lo que es ahora hoy día. Hay gente que te habla de oídas, pero no ha vivido lo que en este caso tú me estás nombrando. Y por eso yo pienso que esa pasión que nos muestra... A mí me encanta que tú la transmitas a través de este espacio porque mucha gente va a tomar conciencia de lo que era antes el vivir el mundo que estamos intentando vincularnos, ¿no? Que es siempre la música electrónica. Frank, también te digo otra cosa. O sea, hemos hablado en privado de... Bueno, te has movido muchísimo por festivales, ¿no? Es cierto, ¿no? Y bueno, yo quiero que nombre esa experiencia también en ese mundo como ha sido para ti, con qué DJs has estado al lado. Incluso me has contado que incluso has estado preparando algunos bocadillos así para algunos DJs importantes, ¿no? En el backstage, en el backstage, sí. Pues he estado como grupo, he estado sentado con Keith Flynn y Leroy aquí al lado y DJ Man pinchando enfrente que cerraba cuando vino ProDigy a Palacio de Congreso que yo trabajaba con Ruperto también ahí. Tú sabes, para lo que fuera, de Bepa Ya, esto... Como no de Bepo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero de todo pendiente a los artistas. Claro, que estabas trabajando en eventos relacionados. Entonces, ProDigy, Azen, Energy, Baby D, Arterocho... Todo lo que eso era en ese tiempo, que era Hardcore, E, Jungle, Forescu y todo eso, ¿me entiendes? Ahora, del otro rollo, de Trance, de Terno... Yo he estado en Sevilla Mía, me acuerdo una anécdota que estaban todos, todos los de Madrid, estaban Cristian Varela, Oscar Mulero, Ike, Tobias, todo lo de Radical, New World, Attica, todo... Y se levantó en Sevilla Mía un aire, que yo era todo albero. Tuvimos que poner andamio, porque eran los platos. Interesante. Cristian pinchando con tres platos, era... Poner agujas, cerrarlo con la carcasa, mezclar, carcasa. Y ahora, en los andamios tuvimos que poner sábana, porque del aire saltaban las agujas y rayaban los discos, tío. Impresionante. Impresionante, qué anécdota. Y yo, en la sala, carajo, tío, llegaba, tío, y llegaba y dijo, el man tiene que pinchar allí, yo tenía que trabajar antes que... Porque yo siempre tenía que estar dos horas antes que los discos aquí. Y yo, los coches, las montañas, aparcados así, en los arcos... Y yo, mortal, cosas de esas. Pero nunca he tenido ninguna pelea, sugar, de... Tiene alguna percancidad, porque tú vas a otro sitio, a lo mejor, a Málaga, a Cádiz, y eso... Y hasta que tú no te haces conocer, tú sabes, siempre... Pero que vas, al final, tú te pegas fiestas con esa gente, y al final te haces colega de esa gente... Claro. Y todavía los tengo como colega. Fíjate. ¿Tú me comprendes? Lo que más daño con la música es amigos, colegas, digamos... De hecho, perdona que te corte, pero te he visto algunas fotos por tu perfil de antaño, y has subido ahí con mucha gente de hace tiempo, festivales que te pegabas. Bueno, pues he visto por ahí también a DJs, por ejemplo, Control Z también, si no me... No recuerdo si creo que le he hecho... Si lo he visto bien, he visto también a gente de Cádiz, gente de... Y bueno, has subido ahí... Jordi, Erley, Kiles, Felipe Volumen... Cádiz, Aldo Ferrari, Racco... Claro, claro. Qué bien. De todos lados. Qué alegría, tío. Qué alegría, ¿eh? Sí, todos, como siempre trabajamos en los mismos sitios, digamos... Claro. Como discoteca te puedes llamar aquí y allí, pero que hay siempre en los festivales... Claro. Siempre nos encontramos los mismos. Qué bonito eso. Cada uno se dedicaba a una cosa, pero siempre en toda esa amistad no la podemos perder, tío. Qué bonito. Pues eso es lo que... Ahí es donde iba. Ahí es donde iba. Que la música electrónica no es solo el pinchar y a casa, sino es que creas un vínculo con personas que después yo creo que, bueno, te vas dando cuenta a lo largo del tiempo que dices, vaya, qué bien me ha sentado a mí en esa época rodearme de esa gente, lo que he aprendido, la experiencia que he tenido. Y eso es muy bonito, ¿eh? Como estás nombrando. Ya he aprendido muchas, muchas, y sigo aprendiendo muchas cosas, hasta de gente que son mucho más jóvenes que yo. Claro. Y que están empezando a pinchar ahora. Claro. ¿Sabes? Hay gente que me dice, yo quiero que tú me aprendas a pinchar. Digo, yo no te puedo aprender a pinchar. O sea, te tienes que aprender tú. Claro, claro. Si vas a pinchar en vinilo, te tienes que aprender tú. Eso no hace falta. Eso es tu oreja, tu cerebro, tu corazón, todo. Vale, tu cuerpo. Pero ya es digital. Yo ya ahí te puse y cómo va la máquina. Ya después la manera de pinchar cada uno coge la fila. Eso es personal. Bueno, Frank, si pudieses retroceder en el tiempo, hemos hablado del tiempo pasado, ¿a qué bandas o artistas le hubieras prestado un poquito más de atención? Siempre las mismas. Me encanta. Fiel, fiel, fiel a todas las mismas. Da igual el estilo que sea. Da igual. Muy bien. Amigo Frank, nos rodea la música electrónica. Vamos a estar en contacto. Me ha encantado, de verdad, que hayas entrado por primera vez en este espacio. No quiero descartar y quiero comprometerme contigo y que te comprometas conmigo que vamos a tener una segunda parte porque me has dejado esa miel en los labios porque por lo que intuyo tiene muchísimas experiencias en este mundo. Y bueno, necesitamos más de estas historias. Lo que quieras, ya sabes. Hasta la próxima. Siempre. Un abrazo muy fuerte, amigo Frank Jackson. A ti y a todos. Un beso. A todos. Chao. Chao. Chao.